La situación me involucra directamente a mí, porque hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí, abiertamente, públicamente, y bueno, eso entre otras cosas. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con Yuya y este pseudo-rapero, sí le podemos llamar así. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia del Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que el día de hoy, por la mañana, se estuvo haciendo viral este hilo de esta chica donde estaba exponiendo esta situación por la que está pasando Yuya. Y pues básicamente es porque esta persona asquerosa, bueno, pues la está amenazando y le hizo una canción, pues muy grosera, muy grotesca. Y la verdad, cuando yo vi esta información, me dio asco, me dio repugnancia, no sé, la verdad es que ni siquiera escuché la canción. De hecho, ahorita ya la bajaron de Spotify y no la escuché porque me dio tanto asco y tanto coraje que esta situación estuviese pasando que, de verdad, dije, por mucho que me matara la curiosidad, no le iba a dar una reproducción a esta persona tan asquerosa. Pero lo que sí leí fue el hilo completo y estuve pendiente de todo lo que estuve pasando el día de hoy. Y aquí les veo todo lo que dice este hilo. Pues este enfermo literalmente tiene una canción que se llama Yuya, con la cara de arroba YuyaCast. Y dice cómo ya la tiene ubicada a ella y a su casa y cómo planea. En Instagram subió una foto con sangre y un cuídate Yuya. Me da terror pensar de quién será esa sangre. También tiene canciones asquerosas donde explica cómo deshacerte de, por ejemplo, esta bella melodía llamada netesportify, arroba esportifymexico. O también podrían quitar la canción Novia Pequeña, en donde dice cómo, digo, no sé si la quieran quitar porque ahí mismo lo dice la canción. Nos divertimos sin temor a la ley. Esto es México Lindo, arroba Frida Guerrera. Si quieren ayudar a reportar a este enfermo, denle a reportar en Spotify. Y también no te hagas arroba Amazon Music MX. Qué mal que vendrás música que incita a... La verdad, les podría seguir poniendo partes de canciones y así, pero tiene demasiadas en donde narra cosas que me dan miedo pensar que puedan haber pasado. Ok, continúa el hilo porque descubrí cosas más turbias relacionadas con él. Primero que nada, ayúdenme a reportar su canal, arroba YouTube México, en donde tiene más de 25 mil seguidores. Arroba Spotify México, qué vergüenza ver cómo poner en tu plataforma una canción alabando el que se ha hecho. Aparte, SSP México, parece ser que esta persona tal vez estuvo implicada porque tiene público un audio con The Ingrid en donde le pide una sierra. Arroba YouTube Español, arroba YouTube México, ¿qué vas a hacer? Urge que se tomen acciones porque se está fomentando una comunidad de miles de personas unidas por la... Hay mucha más información que me han llegado mensajes. Perdón por no agregarla el hilo, pero me dio miedo porque me empezaron a enviar muchos mensajes con esta imagen y diciéndome que tenga cuidado, que ya la pusieron en grupos de... Obviamente, tengo miedo. Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han investigado porque son cosas muy fuertes y me da terror. Ya se comunicó Yuya conmigo y está tomando precauciones también. Ya por último, sentí bien bonito que todos se perturbaron, se angustiaron y buscaron maneras de detenerlo. Eso me da esperanza de saber que aún quedan corazones que se rompen al escuchar cosas así. No sabía si hacer esto público, pero tengo miedo. Me están amenazando de muerte y quiero que sea público, que si algo me pasa, se investigue a esta persona. Y bueno, después de que este hilo se haya viralizado, bueno, pues la gente se indignó muchísimo y había demasiados comentarios de apoyo y de repudio hacia esta persona. Aquí les voy a dejar algunos, no los voy a leer en voz alta porque ustedes ya saben lo que sucede. Entonces, bueno, si los quieren leer, nada más ponganle pausa, los leen y siguen con el video. Y bueno, lo siguiente que sucede. Es que hace unos minutos, bueno, pues Yuya salió a hablar y dijo lo siguiente. Salsa. Oigan, estos videos los grabo para agradecerles por ser tan solidarios conmigo. El día de ayer entré a Twitter en la madrugada. Casi nunca entro, pero ayer me dieron muchas ganas. Y entré a ver lo que ustedes me habían estado escribiendo en los últimos días. Y coincidió que unas horas antes una seguidora amiga se había puesto en contacto conmigo para compartirme y hacerme saber que había una situación delicada. Perdón, tuve que cargarlo un momentito porque me había quedado sin pila. Pero les platicaba que esta situación me involucra directamente a mí porque hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí abiertamente, públicamente. Y bueno, eso entre otras cosas. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables. Habla sobre la pedofilia, entre otras cosas, que ya platicaré con ustedes. Entonces, estos mensajitos son básicamente para... Quería agradecerles a ustedes, a la gente que se ha tomado un momentito de su día para escribirme, para platicarme. Gracias por estar al tanto y atentos. Por este lado, también les quiero compartir que yo estoy enterada. Bueno, ¿y qué es lo que opino acerca de toda esta situación? Bueno, pues lo primero que me da es asco saber que hay personas como estas por allá afuera y que piensan de esta manera. Lo que también me da mucha tristeza es que esta persona, bueno, pues haya tenido una comunidad de 25 mil personas que lo seguían en YouTube cuando solamente estaba incitando, bueno, pues a la violencia. Entonces, ¿qué onda con él y con todas las personas que lo están siguiendo? ¿No? Por el otro lado, bueno, pues Yuya, como ya lo vimos, dejó entrever que esta situación ya la conocía, que anteriormente esta persona, bueno, pues ya la había amenazado y había sucedido todo esto. No sé por qué en el momento que eso sucedió, bueno, pues Yuya no habló y no lo expuso porque lo primero que debió de haber hecho era exponerlo. Pero bueno, pues también entendemos que ella tiene una imagen muy limpia y en este tipo de escándalos, pues nunca se mete. De hecho, ahorita yo creo que contestó porque de verdad no tuvo de otra, ¿no? Pero también lo que yo pienso y lo que yo opino es que pudiera ser que no fuese Yuya directamente, que tal vez sea alguien de su equipo de management, de los que la manejan, quienes expusieron esta situación de una manera sutil y dejando a Yuya como lo que es, una víctima. Pero si Yuya hubiese salido en sus Instagram stories o un tweet o en sus videos o donde sea, exponiéndole esta situación, al final de cuentas, pues no es la imagen que tenemos de Yuya, ¿no? Entonces, si alguien más lo expone y deja a Yuya como la víctima que realmente lo es, bueno, pues al final de cuentas, su imagen no se mancha y logra su cometido. Porque pues básicamente los millones de personas que seguimos a Yuya, pues no le echamos encima a esta persona, reportándolo tanto en Spotify, tanto en YouTube y en todas las plataformas para que le quiten las redes. Hasta este momento, bueno, pues de Spotify ya bajaron la canción. Como les digo, yo no la escuché porque no le iba a dar reproducciones y no sé, con lo que leí en el hilo de Twitter, bueno, pues me fue suficiente, ¿no? Esperemos que suceda lo mismo con su canal de YouTube y con su cuenta de Instagram, porque por ahí también se dedica a tirar odio y una cosa es tirar odio y tirar hate, como, no sé, lo hace el sobrito youtubero y otra cosa es esto. De verdad que es una asquerosidad. Por favor, dramalovers, no sean partícipes de esto y ayuden a reportar las cuentas para que se las cancelen de una vez por todas. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.